Salud. El control de peso y sobre todo en esta época de Navidad, las fiestas navideñas, el que suban de peso, pero el problema no es en sí la Navidad, no es en sí las vacaciones, sino el problema es la conducta alimentaria. A veces el paciente acuda a consulta porque quiere modificar sus hábitos alimenticios, pero modificación de hábitos alimenticios de manera temporal da resultados de manera temporal. Lo ideal es que el paciente tenga un hábito alimenticio, es decir, una conducta alimentaria diferente y la conducta se fomenta y la conducta se aprende. Regularmente tenemos una conducta deficiente, ¿por qué? Porque vivimos en una sociedad, México es una sociedad de hábitos obesogénicos, los hábitos que tenemos de manera social son hábitos para obesidad y para enfermedad. Entonces, modificar la conducta alimentaria es un tanto difícil porque hay que modificar esquemas, es decir, desaprender lo aprendido para volver a aprender, pero desaprender lo aprendido no significa olvidar lo que ya aprendiste, sino aprender en base a la experiencia. Es decir, que el alimento, podemos tú y yo, Ceci, comer lo mismo, pero a lo mejor el impacto metabólico es totalmente diferente. Hay personas que dicen, ¿por qué yo engordo si como lo mismo que mi papá, como lo mismo que mi pareja y por qué yo tengo sobrepeso? Porque el impacto metabólico es totalmente diferente. Hay diferencias significativas entre hambre, deseo de comer y antojo. El hambre es una necesidad fisiológica e inespecífica, que significa que cuando tenemos hambre podemos comer cualquier cosa. Si nos dan jícama y pepino, si nos ponen calabacitas, no nos vamos a comer. El deseo de comer es cuando ya tenemos cierta saciedad y aparte es específico. Por ejemplo, puedo pensar en este momento que hoy día se me antoja o tengo el deseo de comer unas costillas barbecue con a lo mejor con elote cocido y unas papas a la francesa. Entonces, lo pensé. Es decir, es específico y es de origen psicológico. Y el antojo puede estar saciado, satisfecho y el antojo también es de origen psicológico y es específico. Puedo estar hasta acá, hasta la comida, a lo mejor voy a un buffet, a lo mejor ya estoy saciado, digo, ¿sabes qué? Como que me queda un huequito de algo dulce. O a lo mejor voy a una tienda, ya comí, voy a una tienda y volteo a ver para todos lados que como qué se me antoja. ¿Se me antojará una fritura, se me antojará un dulce, se me antojará un refresco o qué se me antoja? El antojo, repito, es de origen psicológico y es de origen específico. Entonces, ahí es la cuestión de la conducta alimentaria. Hay diferentes tipos de conductas alimentarias. Hay conducta alimentaria, la conducta alimentaria no restrictiva es la que de alguna manera cuando nunca has estado a dieta comes una alimentación balanceada, comes carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, poquito de todo, pero no tienes problemas de sobrepeso. La conducta restrictiva, conducta restrictiva no dietante es específico para pacientes que tienen alguna enfermedad. Ejemplo, sí o sí un paciente con diabetes se tiene que cuidar, sí o sí un paciente con hipertensión se tiene que cuidar, sí o sí un paciente con obesidad se tiene que cuidar. Entonces, es una dieta restrictiva y dietante. Y aquí la cuestión, y la tenemos en rojo, es la conducta dietante crónica y los trastornos de conducta alimentaria. ¿Qué es la conducta dietante? Personas que dicen que están a dieta, pero solamente ellos se las creen. Personas que inician con la dieta el lunes, pero terminan el lunes en la tarde o están en dieta de lunes a viernes, pero los fines de semana serán tracones. ¿Y qué sucede después? Que después de esa conducta dietante, si la comida entra primero por la mente, como un pensamiento, después se va a la boca y de la boca se puede convertir en una emoción. Y la emoción puede ser sentir felicidad, satisfacción, plenitud o puede ser culpa. Me siento culpable de haber comido y tienden a tener conductas de tipo obsesivo, sí, se suben a la báscula de manera obsesiva, se están pesando todos los días, se pesan, pero nunca ven resultados. Y es precisamente porque tienen una conducta dietante. Conducta dietante es que me siento que estoy a dieta, pero hay diferencias entre el yo real y el yo ideal. El yo real es el que realmente tengo. Tengo sobrepeso, tengo obesidad y el yo ideal es el que yo quiero alcanzar. Pero a veces entre el yo ideal y el yo real hay un abismo y ese abismo es precisamente establecer una conducta alimentaria. No es poner a dieta al paciente, sino todo lo contrario, fortalecer, empoderar al paciente que tiene los valores, que puede modificar su conducta alimentaria a base de hábitos alimenticios saludables. Entonces, hábitos alimenticios saludables es comer poquito de todo, pero no en abundancia. Fíjese qué tan importante es conocer todos estos aspectos y ver en qué estado estamos. Sobre todo en esta temporada que se vienen las fechas de sembrinas, que tienes fiestas, tienes preposadas, posadas, todo lo demás que va a suceder también. De hecho, yo le comento al paciente que la enfermedad no nos dice, no es mala en sí, nos dicen que estamos mal. Una enfermedad nos está diciendo porque nuestro cuerpo está somatizando. Si yo estoy comiendo de más, significa que estoy comiendo por ansiedad, compulsión, depresión. Entonces, hay que resolver eso porque precisamente repetimos, la alimentación o la comida entra primero como un pensamiento. Entonces, hay que reestructurar pensamientos y al paciente es justo lo que hacemos, darle asesoría médica, nutricional y psicoterapéutica. Su teléfono, doctor. 36-32-90-11. Gracias. 36-32-90-11. Gracias, doctor Oscar. Que estemos bien. Felicidades. Gracias.